Ningún servidor público podrá recibir un salario mayor al mandatario en México y se eliminó la pensión mensual que recibían los expresidentes, según la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que está vigente a partir del lunes 5 de noviembre de 2018. En 1976, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez acordó que los exmandatarios mexicanos tendrían a su disposición 78 elementos del ejército y la marina para sus servicios generales. En 1987, Miguel de la Madrid, a través de acuerdo presidencial, estableció que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán mientras vivan una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario del Estado, con cargo al erario. Los expresidentes Luis Echeverría y Vicente Fox recibían 205.122 pesos cada mes. Felipe Calderón donó su pensión a la fundación Aquí Nadie Se Rinde, que se dedica a ayudar a niños con cáncer. En tanto, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a sus respectivas pensiones, aunque mantienen el apoyo del Estado Mayor Presidencial. Las viudas Sasha Montenegro y Palomo Cordero, cónyugues de José López Portillo y Miguel de la Madrid, respectivamente, reciben la pensión de sus parejas que asciende a 102.000 pesos mensuales. Pero el Congreso de la Unión Público, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, por lo que ya no se pagarán más las pensiones a los expresidentes. Pero este mes de noviembre corresponderá al aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, decidir si lo paga, ya que las pensiones a expresidentes nunca han sido aprobadas por los legisladores, sino porque así se estableció en un decreto presidencial. Mantener las pensiones de los cinco expresidentes de México cuesta 209 millones 41 mil 545 pesos. Por cada uno de ellos se debe desembolsar 41 millones 808 mil 309 pesos, debido a que los mexicanos les pagan un sueldo como secretarios de Estado y para su seguridad se les asignan 55 elementos del Ejército, 22 de la Armada y 8 de la Marina, además de tres choferes, tres secretarias y 14 personas más de áreas administrativas, también dos camionetas blindadas.